Bien, ahora tenemos información de último minuto porque precisamente hoy en la madrugada pues ya salen publicadas en el diario oficial las disposiciones presidenciales para el estricto cumplimiento pero además de ello el decreto gubernativo del estado de calamidad por 30 días aquí lo tiene usted en estos momentos lo que ha salido publicado en el diario oficial y que nos indica la declaratoria, declarar estado de calamidad pública en todo el territorio nacional estamos hablando por 30 días tal y como indicó el presidente de la república hay algunas justificaciones acá que da a conocer el presidente en donde indica en justificación que el estado de calamidad pública se decreta como medida sobre todo extraordinaria para mitigar los efectos propagados por el peligro público del contagio atención también de la pandemia y con ello garantizar la salud de los habitantes de la república de Guatemala además de ello pues da a conocer que el plazo del estado de calamidad se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente acuerdo o decreto gubernativo hay derechos restringidos como por ejemplo se limitan los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5, 26, 33 y 2 del párrafo 115 de la constitución política de la república de Guatemala las medidas durante el plazo del estado de calamidad pública se establecen algunas medidas vamos a darles a conocer algunas porque realmente es extenso esto que da a conocer en el diario oficial cualquier cosa que usted tenga alguna duda por ejemplo ingresar a la página del diario Centroamérica y ahí va a encontrar todas las medidas que se establecen dentro del estado de calamidad el ministerio de salud pública y asistencia social como ente rector de salud de Guatemala deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de prestar los servicios públicos indispensables el ente rector de salud emitirá las medidas sanitarias y restricciones más adelante nosotros también les vamos a dar lectura alguna y además nos indican acá que los diputados del congreso de la república en el desarrollo de sus funciones legislativas y sobre todo de fiscalización así como el personal del organismo legislativo designado para brindar apoyo administrativo y técnico que cuente con la autorización de un salvoconducto firmado por la presidencia del organismo legislativo el personal de transporte del sistema de administración de justicia con relación a las garantías judiciales indispensables y aquellas que determinen la autoridad jurisdiccional asimismo hay otros artículos que se mencionan acá que son varios y los invito amigos televidentes a que puedan ustedes verificarlo en el diario Centroamérica por aparte también dentro de las disposiciones se mencionan porque también sale publicado hoy en el diario de Centroamérica las disposiciones presidenciales para el estricto cumplimiento ya que recuerden ustedes que si se decreta un estado de calamidad pública tienen que haber algunas restricciones como por ejemplo acá nos indican de algunas disposiciones presidenciales y órdenes para el estricto cumplimiento de la seguridad de la salud pública y acciones de responsabilidad personal cumplimiento obligatorio de las normas sanitarias de salud pública, higiene y seguridad ocupacional además de ello nos dan a conocer otras restricciones que salen publicadas como el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social, la higiene de las manos pero además la restricción en lugar de residencia, recordemos que se limita la libertad de locomoción entre las 22 horas de un día a las 4 horas del día siguiente asimismo indica que la presente disposición presidencial estará vigente el domingo 15 de agosto de 2021 es decir a partir de mañana a partir de las 22 horas en todo el territorio nacional y además de ello pues da a conocer la obligatoriedad de continuidad de servicios y actividades y termina pues como ya lo había indicado el presidente también el 14 de septiembre esto es parte de lo que nosotros le podemos dar a conocer pero los invitamos como repetimos